Atel Televisión Atel Televisión Atel Televisión De televisión en este nuevo año Un nuevo año para nosotros Para ustedes por supuesto para edición fútbol Que semana a semana les llevamos La información y así como lo hicimos el año pasado Estamos seguros que este año Vamos a cumplir con todos ustedes Y por supuesto las expectativas Esperamos poder cubrirlas A nuestro equipo por supuesto de producción Técnico un abrazo a todos Y aquí al señor Ángel Pereira Y a la dama del balompié Andrina Pacheco ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo la pasa? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Portuguesa? Muy bien ¿Y el señor Ángel cómo está el estado de Trujillo? Excelente Mérida Excelente, saludos a todas las personas que nos están viendo A nivel nacional y bueno, felices Por este regreso a la pantalla para hablar como siempre De fútbol, en nuestro balompié que no se detiene Y este fin de semana pues ya Inició lo que fue el torneo clausura De esta temporada 2011-2012 Con algunas sorpresitas por ahí en algunos resultados Mucho movimiento en la parte baja Que todavía hay equipos que no se terminan de despegar Y unos que se siguen hundiendo, Carlos Andreina, siempre ser uno Cuando llega el fin de año Uno busca, por supuesto, los Preparar, ¿cuáles van a ser los deseos de ese 2012? Dentro de esos deseos No solamente de los suyos Sino del resto de los conjuntos del fútbol venezolano Comenzar a cumplirse esos deseos de año nuevo ¿Usted cree? Yo creo que hay más de uno que sí los está cumpliendo Sobre todo el club deportivo Lara, ¿no? Sí, el club deportivo Lara que cumplió su deseo de ser campeón Consiguió ser campeón Inició el torneo apertura el día sábado En realidad con el partido entre Real Sport y Minero Ese día era Día de la Divina Pastora Hablaba Eduardo Zaragoza que le dedicaban a ese título Y que le pedían otro deseo que era Poder hacerse con la estrella Seguramente van encaminados No tenían un partido complicado Yo decía de campeón a campeón Porque aunque el Deportivo de Achira vaya muy mal No se nos puede olvidar que es el dueño de la estrella en este momento Era un partido difícil El Deportivo de Achira lo comenzó ganando Con gol de Cristian Cáceres Cuando parecía que podía quitarle el invicto Porque no solo lo ganaba Sino que al principio lo jugaba bien Pues llegó la aplanadora Como yo le he llamado No nada más por Ustedes saben los tractores Y todo esto que hay alrededor Del club deportivo Lara Sino por la manera que tiene el equipo de Eduardo Zaragoza De jugar y de ganar a los rivales Rival duro como el Deportivo de Achira Sí, sin duda alguna Comenzó el conjunto de Achira Como tú lo comentas Andreina Ganando y de forma contundente Ángel Porque salían a la cancha a entregarlo todo La pretemporada del Táchira Se basó mucho en la parte física Lo demostró en la primera parte En los primeros 45 minutos el día de ayer Porque bueno Fue verdaderamente el único partido Que pudimos disfrutar por televisión Y allí El Lara Tuvo con qué Y esto por supuesto Es como una alerta Al resto de los conjuntos Para las 16 fechas que arrestan Sí, sin duda Marca con contundencia Lara El inicio de este torneo de clausura Pero también Debo decir que El trabajo de Táchira En la pretemporada No solamente se va a usar en los físicos Sino también en el cambio de mentalidad Recordemos que fue un 2011 Terrible para el conjunto de Orinero No solamente por los resultados Sino por todo lo que se vivió Extra deportiva A men de que Es una plaza difícil La de San Cristóbal Pero creo que ayer A pesar de que Lara pues Tiene la fuerza suficiente Para darle vuelta al partido Creo que el árbitro fue Determinante Para que la victoria Se terminase dando Para el conjunto solarense Porque Creo que en esa jugada Donde se termina expulsando Al juvenil Walcott Del conjunto del Deportivo Táchira Deja bastante la duda Porque se lanza Claramente Se puede apreciar En la repetición Rafael Castellín Y creo que Se la come completamente Lo reconoció Lo reconoció Lo reconoció Lo reconoció Claro La maña También Eso es parte del fútbol La viveza De formar Y también de buscar De la forma que sea Conseguir los tres puntos Y bueno Le sirvió a Lara ayer Porque Castellín Si bien es cierto Genera la jugada Que le da el penal Para el empate a Lara Termina siendo Esa chispa Que enciende Al conjunto del Deportivo Lara Para terminar dándole la vuelta Y se equivocó dos veces El árbitro Porque además de Pitar la falta El penalti Pues también castigó Expulsando Al juvenil Pesó mucho esto En el Deportivo Tachira Pero también hay que decir Que este es un club Deportivo Lara Con muchísimos recursos Un equipo En el que no solo Marcan los delanteros Y con un Rafael Castellín Que está viviendo Un momento extraordinario No digamos A pesar de su hora Yo creo que ya No hay que hablar de eso No hay que decir Nada de la edad Rafael Castellín La verdad Como gana las espaldas En ese momento A un jugador Con tanta fuerza La velocidad Que puede tener Andrés Rouga Pues como ganó En ese momento Ese balón Para hacer ese gol Conoce todas las mañas Del fútbol venezolano Este caballero Y ayer Bueno No solamente Fue autor Del último tanto Del tercero Pero También generó La situación Para el primer tanto Señores El sábado Como les decía Andrina Inició el torneo El conjunto De Real Sport Recibió a Mineros Allí en el Brígido Iriarte Este encuentro Que se vivió En donde el conjunto De Carlos Maldonado Se llevó la victoria En el primer encuentro Un tanto por cero Pero sigue siendo Mineros Un equipo Que nos muestra Un fútbol Muy vistoso Y se enfrentó Además a un Real Esporque Fue diezmado Digamos así En la parte De la pretemporada Si apuesta Por un plantel local Este cuadro Del Real Sport Solamente para Contrataciones extranjeras Y bueno Lo de Mineros Carlos Creo que era difícil Hacer un juego vistoso Según un engramado Como el que presentaba El estadio Brígido Iriarte Les fue difícil Llegamos conjuntos No solamente a Mineros Sino también al Real Sport Vimos en innumerables Ocasiones A los jugadores Tanto de Mineros Como el equipo Merengue Tirar la pelota para arriba Porque sencillamente No la podían transportar De verdad que lamentable Las condiciones Del gramado Del estadio Brígido Iriarte Y con una jugada Allí fortuita Un golazo Además Muy buena definición Del chileno Julio Gutiérrez Pues el cuadro de Mineros Vuelve a iniciar Con el pie derecho Esperamos que se mantenga Porque eso es lo que le ha pasado A Mineros Tanto en el clausura pasado Como en la apertura Que también recién finalizó Es eso Que termina O comienzan muy bien Los torneos Pero después Sobre la hora Termina perdiendo Partidos claves Y ante rivales directos Caso como en el torneo pasado Con el Caracas No hay duda que Lo que muestra La cara Que muestra El Brígido Iriarte Nos hace pensar Exactamente Que esas reparaciones De último momento Que se hicieron Para iniciar la apertura Fueron inversiones Que evidentemente No llevaron No se hicieron De la manera adecuada Uno no está ahí Uno no sabe Si fueron reparaciones A medias Si en realidad Era que el estadio Estaba en tan malas condiciones Que no se pudo recuperar Con una inversión Como esa O que si fue Como una pinturita Y solamente Eso Es una lástima No se puede jugar Como en esa cancha Fueron profesional Por ahora no Señores Nosotros tenemos que decirles Que este primer segmento Llegó a todos ustedes Gracias A distribuciones JBL Ya nuestras puertas Están abiertas En este 2012 Pool de mercancía En nuestros almacenes Tenemos todo en cosméticos Juguetería Bisutería Perfumes Artículos para el hogar Llámenos al 0261 721 3230 O visite Distribuciones JBL .blogspot.com Vamos a hacer Nuestra primera pausa En la tela americana De televisión Edición Fútbol 2012 Ya venimos Música 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 Gracias por ver el video.